hoy comienza la campaña de san valentín con sorteo de cinco cenas cerca de 20 comercios o gorbinos desde tiendas de ropas y complementos joyerías y librerías hasta salones de belleza se han adherido a esta promoción de la concejalía de comercio que comenzó ayer miércoles y durará hasta el 15 de febrero de este modo al comprar el regalo de san valentín en uno de los comercios adheridos pueden entrar en el sorteo de cinco vales de 60 euros cada uno sumando un total de 300 euros para consumir en locales de restauración de segorbe el día 25 de febrero se realizará el sorteo en el ayuntamiento nacho cantó concejal de comercio señala desde el ayuntamiento de segorbe realizamos este tipo de iniciativas para apoyar al comercio y a la restauración de segorbe y continuaremos en esta línea para intentar ayudar al tejido empresarial segorbino ante esta crisis económica